Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 35 al 40, correspondiente al miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Y la voluntad del que me envió, es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Continuamos escuchando en el Evangelio, el discurso del pan de vida, que Jesús pronuncia en la sinagoga de Capernaum, después de la multiplicación de los panes y los peces, en el cual Jesús se presenta a sí mismo, como el pan vivo bajado del cielo, superior al maná que el pueblo de Israel comió en el desierto, y superior a la sabiduría antigua, en la cual quien comía y bebía de ella, tendría siempre más hambre y más sed. Con las palabras, yo soy, Jesús presenta a los judíos su identidad divina, puesto que así se presentó Yahvé en el Antiguo Testamento. Y además, Jesús presenta la misión encomendada por su Padre, ser el pan de vida. Jesús es el auténtico alimento, del cual aquellos que coman de Él no tendrán más hambre, y quienes crean en Él no tendrán más sed. Jesús es el alimento que satisface las más profundas necesidades y anhelos de la humanidad, sus expectativas y sus búsquedas. Jesús nos promete en cada Eucaristía, que al comerle y creer en Él, tendremos la vida eterna. Es decir, que participaremos de la misma vida de Dios. Él es el pan de vida, que trae buena y abundante vida para todos, empezando en el aquí y ahora, hasta la vida eterna. En cada Eucaristía, nos hacemos partícipes de la divinidad, de ser hijos de Dios en el Hijo. La Eucaristía nos abre las puertas del cielo, para vivir la santidad que Dios espera de nosotros, en la cotidianidad de nuestra vida terrenal. Dichosos nosotros que comemos del pan que da la vida eterna, del pan partido y compartido, que nos empuja de igual manera a ser pan que sacie el hambre de todos, el hambre de Dios en la humanidad. Oremos. Dios, muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa, y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu Hijo unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este día les bendiga el Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.